Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Nicole Young. Soy madre de uno de 18 y otro de 21 años en el condado de Santa Cruz y también una de las consultantes que lidera una colectiva que se llama Inversiones del Colectivo de Resultados Basados en la Evidencia. Es un modelo de financiación y movimiento que iniciamos en Santa Cruz con el objetivo de lograr una salud y bienestar equitativos en el condado de Santa Cruz. Estoy aquí no solo porque CORE está como co-anfitrión con la costa central que aboga por la infancia temprana, sino porque también nos interesamos en todas las familias y los niños. Creemos que los pequeños cambios pueden hacer grandes diferencias al estar todos aquí el día de hoy. Cada uno estamos contribuyendo a cambios positivos para nuestras familias y también los tres condados. Quiero oficialmente darle la bienvenida a todos. Nicole Lesson, nuestra otra colega consultante, no pudo estar aquí el día de hoy, pero estoy aquí con dos miembros de nuestro equipo, Stella Lorman y Gisela Carrasco. Del equipo CORE que están traduciendo los mensajes en el chat. Y un repaso de nuestra agenda, la bienvenida. Pasaremos un poco de tiempo hablando sobre la crianza positiva y el bienestar. Enero es el mes de la concientización de la crianza positiva y el bienestar, así que nos da mucho gusto poder ser anfitriones de esta cumbre de padres a final del mes. Pasaremos un poco de tiempo también en grupos pequeños aprendiendo, reflexionando, trabajando para discusión y trabajo. Y después regresaremos para reflexiones, historias y hablar sobre cómo hacer esa llamada a la acción y qué podemos hacer después de la cumbre el día de hoy. Así finalizaremos con la llamada a la acción. Tenemos también encuestas y preguntas que nos encantaría que participaran. Participaran y por favor manténgase con nosotros al final de esta. Ahora le voy a conceder la palabra a Nina Alcares, que va a decir unas cuantas palabras en representación de la red. Nina Alcares, soy una madre de dos niños, uno de ocho años y otro de un año, que cumple un año en dos semanas. Trabajo para los primeros cinco del condado de Monterrey en comunicaciones, políticas y abogacía. Y estoy muy contenta de darles la bienvenida para darles a todos ustedes la bienvenida a la red de abogacía de la infancia temprana de la costa central por el acrónomo Sikia. Veo algunas caras familiares y estoy contenta de volver a verlas. Gracias a todos por reunirse con nosotros y ver a todos los copatrocinadores que han hecho esto posible a través de los tres condados, Santa Cruz, San Benito y Monterrey. Queremos invitarle, ya que somos un gran grupo en este espacio, le vamos a pedir que por favor virtualmente utilice la caja de chat para presentarse. Si puede poner, por favor, su nombre, su grupo o organización que representa y qué sombrero es el que tiene, cuál es su rol. Es usted un padre, un abuelo, un maestro, financiador, político, qué es lo que le trae aquí el día de hoy. Y déjenme decirle un poco sobre la misión de nuestra red de CC Can, es fortalecer y abogar para que los sistemas y las pólizas puedan ser cambiadas a favor de las familias y los niños, para que tengamos una comunidad resiliente, alegre, equitativa, que actúe colectivamente, para que cada niño y cuidador prospera y alcance su máximo potencial. Tenemos más de 400 miembros y esperamos que si no lo es, pueda inscribirse como tal. Colectivamente representamos a más de 94 mil niños de 0 a 8 años en los tres condados mencionados. Hace unos cuantos años, cuando todos podíamos reunirnos presencialmente, pudimos identificar cuatro prioridades políticas que miran ustedes aquí en la filmina. Uno, familias fuertes. La otra, salud y bienestar. Calidad de aprendizaje y el cuidado de la temprana edad y sistemas sostenibles y eficaces. Y creemos que si seguimos abogando por estas cuatro prioridades políticas, podremos lograr esta visión. Cada año examinamos los proyectos de ley que se llevan ante el Estado y abogamos por aquellos que significan algo dentro de nuestras comunidades. Lo hacemos al escuchar qué es lo que ustedes quieren. Así que buscamos su retroalimentación y sus comentarios para seguir refinando esas prioridades a corto y largo plazo. Por favor, esté atento. Estaremos mandando una encuesta de prioridad de políticas que se va a publicar en el próximo mes o dos. Y vamos a ver la introducción de los proyectos de ley a nivel estatal que podrán ayudarnos a realmente enfocarnos y ver qué es lo que queremos. Y ya por unos cuantos años también seguimos viendo cómo nuestros miembros y nuestra organización sigue aumentando y creciendo. Así que ahora quisiera presentarle a una nueva miembra del personal. Estamos muy emocionados de tener a Erika Ariola. Ella es la nueva organizadora comunitaria para CC Can. Es una defensora apasionada, dedicada con años de experiencia trabajando de cerca con la comunidad y ha estado con nosotros ya por dos meses y ha hecho un gran impacto. Así que quisiera invitar a que Erika comparta unas palabras con nosotros. Gracias, Nina. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Erika Ariola. Como Nina lo ha mencionado, yo soy la organizadora de la comunidad de aquí del Network. Estoy muy emocionada de saber que estoy aquí con pura gente luchona que quiere lo mejor para sus hijos. Es por eso que les quiero compartir un poquito de mí. Bueno, pues yo trabajé con las normas de Salinas Abogan, tientecito atrás. Y también trabajé como asistente de investigaciones en la comunidad durante varios proyectos durante mi etapa en la universidad. El día de hoy decidí tomar esta posición como organizadora comunitaria simplemente porque yo pienso que como padres, como comunidad, como defensores, nosotros tenemos el poder de hacer el cambio mediante nuestras historias. Y mediante expresar nuestras necesidades a las personas que están encargadas de un sistema político o que están encargadas de un distrito escolar o que están encargadas de una posición de poder. Es por eso que mi trabajo el día de hoy más que nada es conectar con cada una de las personas aquí presentes que quiera continuar a unirse a la lucha y que quiera expresar sus necesidades. Bueno, pues creo que es todo. Y pues el último recordatorio que tengo por ahora es de que va a haber una encuesta en inglés y en español para que todos ustedes participantes, por favor, la lean y la submitan. La pueden entregar y esa manera nosotros sabemos qué funcionó en este submit y qué es lo que no funcionó y cómo podemos mejorar. Hey, Erika. Erika, can I interrupt for just a second? I think we need to make sure that our interpreter is on the right channel. Do you want me to say it in English? I can also do that. Muy bien, pues mil disculpas por ese detallito que acaba de suceder. Solamente les estaba comentando que mi nombre es Erika Reola. Soy la nueva organizadora de aquí del Network. Mi trabajo es más que nada ser la voz para ustedes y trabajar junto con ustedes el día de hoy y siempre para poner a abogar por nuestros niños y nuestras familias. De los fondados de Santa Cruz, San Benito y de Monterrey. Y pues por último, nada más recordarles muy rapidito que al final de todo este evento grande, vamos a estar poniendo en el chat una encuesta que va a ser importantísima que ustedes como participantes llenen. Ya que es importante para nosotros saber si este evento fue de su agrado y que comentarios tienen para nosotros en la siguiente ocasión. Gracias. Gracias, Erika, and again, welcome, and I hope you can see and feel the warm welcome you're getting from others in the chat. Okay, we're going to keep going. We're also still trying to troubleshoot the interpretation, so bear with us. And Stella and I are going to say a few words about Positive Parenting Awareness Month. We are both also part of the team that coordinates the Triple P Positive Parenting Program for First Five Santa Cruz County. And so January is, like I said. Stella y yo vamos a decir unas cuantas palabras. Enero es el mes de ese empoderamiento de padres. Y otros condados siguieron también nuestro liderazgo que ofrecen Triple P y otros programas de apoyo para padres. Y estamos unidos en esta pasión, en esta visión, apoyando a todas las familias y en todas nuestras comunidades. Y esto ha aumentado a un movimiento estatal y estamos muy emocionados de estar aquí en la cumbre. Y esto significa que cada año dedicamos enero para reconocer y celebrar a esas proveedoras de cuidado y educadoras y el bienestar de los niños porque sabemos que es el trabajo más importante que muchos de nosotros tendremos. Y sabemos que la crianza positiva en realidad son las bases para el desarrollo de toda la vida, no solo para el bienestar de nuestros hijos, sino para futuras generaciones. Estela le va a mencionar un poco más sobre nuestras actividades estatales. Este fue el décimo año en que la Mesa de Supervisores del Condado de Santa Cruz publicó una proclamación reconociendo enero como el mes de concientización de la crianza positiva. Y es el tercer año que la legislatura de California ha hecho lo mismo para el Estado. De hecho, la semana pasada, la Asamblea aprobó la resolución en un voto unánimo, con 64 asambleístas democráticos y republicanos que firmaron como coautores. Y ahora ha pasado al Senado del Estado para el voto. Es más, representantes de agencias y defensores padres en muchos condados en todo el Estado se reunieron con legisladores estatales anteriormente este mes. Y en nuestras reuniones compartimos ejemplos de los desafíos que muchas familias están experimentando debido al COVID, los incendios forestales y el racismo. Y la manera en que la pandemia que continúa está afectando la salud mental de padres y niños. Y en nuestra llamada a la acción, le animamos a los legisladores a aprobar la resolución del mes de concientización de crianza positiva. Y les pedimos apoyo continuo y fondos para los programas de crianza positiva y de bienestar familiar. Estas visitas legislativas fueron muy exitosas y es una oportunidad importante para seguir fomentando nuestras relaciones con los oficiales electos. Es claro que ellos valoran nuestro rol como padres y cuidadores y que aprecian nuestra colaboración como defensores y líderes comunitarios. Y ahora le voy a dar la palabra a Diana para que ella pueda compartir algunos breves comentarios sobre padres y residencia. Buenas tardes, como ya lo dijeron, mi nombre es Diana Valadez. Soy una madre activa de una carrera y fui madre líder por cuatro años y ahora soy una promotora de la salud. Y doy gracias primero por permitir que los padres como yo podamos llevar a cabo este tipo de eventos, ya que como padres a veces tenemos otras ocupaciones y no nos permite poder llegar a estos lugares. Quiero hablar, como ya dijo Estela, del tema de que todo el mundo lo experimentamos y ese es el estrés. Todos escuchamos la palabra estrés y nos asustamos de una o de alguna forma, pero tomemos en cuenta que hay diferentes tipos de estrés, tales como el positivo, que es cuando tenemos una competencia, una sorpresa, un examen, una cita, incluso una cita romántica también. Todo eso nos causa nerviosismo, pero es un estrés bueno, se podría decir. Otro tipo de estrés es el tolerable. Este tipo es cuando pasamos algo en nuestro vecindario, un desastre natural, incluso una carta de inmigración. Es algo que aún podemos controlar. Y el estrés... Diana, disculpe. Can we pause for a moment? I think we need to try to figure out this interpretation. Diana, I'm so sorry to have to interrupt you in the middle. Do you mind, I'll bring your slide back up again. Can you start, can you do your piece again so we can have the interpretation and then see your slide the whole time? Okay. Diana, nos disculpamos. Diana, nos disculpamos. Sí, por favor, Diana, nos disculpamos por la interrupción. Buenas tardes. Mi nombre es Diana Valadez. Soy una madre activa de CUNA Carrera. Fui madre líder por cuatro años y ahora soy una promotora de la salud. Ah, doy gracias por permitir que los padres podamos llevar a cabo este tipo de eventos ya que como padres a veces tenemos otras ocupaciones y no pensamos que podemos lograr esto. Quiero empezar a hablar de un tema que todo el mundo experimentamos y ese se llama el estrés. Todos escuchamos la palabra estrés y nos asustamos, nos abrumamos, pero tenemos en cuenta que hay diferentes tipos de estrés, tales como el estrés positivo, que es cuando tenemos una competencia, una sorpresa, un examen, una cita, incluso una cita romántica, pero eso nos causa nerviosismo, que es un estrés que se podría decir, bueno. Otro tipo de estrés es el tolerable. Este tipo es cuando está pasando algo en nuestro vecindario, un desastre natural, incluso una carta de migración, es algo que aún podemos controlar. Y el estrés tóxico es cuando nos sentimos abrumados por pensar que todo esto está fuera de nuestro control o son cosas que no podemos resolver nosotros mismos, como el abuso. Puede incluir abuso físico, abuso sexual, violencia en el hogar, fuera del hogar, encarcelamiento, enfermedad mental, negligencia física, por mencionar algunas. Y ahora reconocemos y haciendo memoria que todos hemos pasado estos dos últimos años. El estrés ha crecido aún más con la pandemia. Aprendizaje a distancia, navegar por el cierre de escuelas, enfrentar la pérdida de empleo, inseguridad financiera y todo lo demás que nos acompaña a estas variables impredecibles. Pero algo muy importante, y quizá con el vivir y pasar de los días, no nos hemos dado cuenta. ¿Y de qué? ¿De qué es? De que cultivamos ya aún la resiliencia. Y que nos hicimos y estamos siendo más fuertes y más empoderados y sobre todo más capaces de ver los diferentes desafíos, no solo como algo malo, sino que los estamos sobrellevando con nuestras habilidades, con nuestras soluciones, pero algo muy importante, los estamos resolviendo con el corazón. Porque somos seres humanos que sufrimos traumas y adversidades, pero eso nos impulsa a sí mismo a promover la crianza positiva. Todos los miembros de nuestras familias pasamos estrés, pero aún así tratamos de resolver los malos momentos. También los maestros, los niños, los adolescentes, cuidadores y padres han luchado a lo largo de estos tiempos y hemos visto una resiliencia, generosidad, apoyo y unas fortalezas increíbles. Hoy en día hay más padres que están ansiosos por abogar por sus familias y conectarse con sus representantes y así mismo formar un compromiso de seguir adelante con fuerza, fortaleza para nuestra comunidad de que todos somos parte. Y sepamos que no estamos solos, que hay varias organizaciones que se unen y se preocupan por nosotros como CC CAN, que se compromete a centrar el bienestar familiar en el centro de nuestro trabajo y a utilizarlo como lente, no solo para reconocer los obstáculos, sino para también cultivar experiencias más positivas para nuestros niños y familias. Así mismo, cada uno de nosotros tenemos que tener nuestras herramientas y armas contra el estrés y todos estaremos mejor al tener nuestro cuidado personal como sueño de calidad, nutrición balanceada, actividad física, estar en la naturaleza, cuidado de salud mental, relaciones de apoyo, atención plena y sobre todo amarse a sí mismo, que es algo que a veces olvidamos y es una parte esencial para cada ser humano. Y cada uno de ustedes ha demostrado tener una resiliencia magnífica e increíble y un liderazgo inigualable e único. Y que si seguimos así aprendiendo y apoyándonos unos a otros, estaremos como hasta ahora y encontraremos la luz al final del túnel. Sigamos sumergidos y empapándonos de estos talleres, que han logrado ser la llave de nuestros éxitos y de nuestras metas. Ánimo, familias, que todos somos resilientes para nosotros y para nuestros hijos. Y más aún, somos resilientes del cuerpo, del alma y del corazón. Gracias por escucharme y espero que de estas palabras hayan coincidido con alguno de ustedes. Y para terminar, quisiera compartir un mensaje de esperanza que escribí al principio de la pandemia, que yo no pensé que fuera tan resiliente, pero ahora me doy cuenta que sí. Y puedo dar ejemplo de eso. Puedo leerlo para ustedes y empieza así. Dice, Este mensaje es con el fin de sentirnos tranquilos y sobre todo que sigamos teniendo esperanza. Hoy en día nos sentimos más tristes de lo normal, más desesperados, más agobiados, más estresados y más desesperanzados. Pero quizás también sea tiempo de ver y conocernos a uno mismo. Quizás no sabías que eras tan fuerte como lo eres. Tan buenos padres, hermanos, vecinos, y ahora te das cuenta que eres un gran ser humano y que las caídas vienen por algo. ¿Y sabes por qué? ¿Y para qué? Para levantarnos y ser aún más fuertes y seguir luchando por los nuestros y por nosotros mismos. Es tiempo de darnos cuenta que somos vulnerables a todo y a la misma vez somos invencibles. Todos somos uno mismo y todos somos uno. La unión hace la fuerza, ánimo. Todos estamos pasando por lo mismo, pero todos saldremos adelante ante la adversidad y la batalla. El día de mañana lo miraremos como un simple recuerdo que nos hizo más fuertes y miraremos la vida de mejor manera. Nos miraremos en la calle con mucho gusto y valoraremos nuestra vida y nuestra tierra aún más. Seremos libres y conscientes de todo. Tengamos fe y esperanza porque es lo último que se pierde. Y nosotros no sabemos darnos por vencidos tan fácilmente. Así que levántate, sonríe, mira a tu alrededor y verás que todo lo que te rodea es maravilloso. Sí, maravilloso. Y más aún si todo lo miramos de igual manera. Mis mejores deseos, bendiciones para cada uno de ustedes y su familia. Un gran abrazo de corazón. Y recuerden que mientras hay fe, hay esperanza. Gracias. Y le paso la palabra a Erika de nuevo. Hola, Diana. Muchas gracias por ese mensaje tan llegador y tan poderoso que es necesario tener y escucharlo ahora y en estos días. Bueno, pues creo que aquí es mi turno otra vez de comentarles que este evento está dividido en dos talleres. El primer taller se llama Resiliencia Comunitaria y Bienestar Familiar. Y el segundo taller se llama Cultura y Pertendencia. En estos grupos, más que nada lo que tratamos de hacer con todas ustedes participantes aquí presentes, es que queremos que vean una visión más allá, más allá de lo que ustedes tal vez han experimentado en sus familias o en sus casas. Y me van a preguntar, pues, ¿de qué hablas? Muy bien. Pues, de lo que estoy hablando es de que en estos talleres vamos a aprender acerca de la colaboración que existe en diferentes grupos comunitarios. También así mismo vamos a reflexionar sobre nuestros valores en nuestras vidas y vamos a discutir cómo es que las conexiones de nosotros, de nuestra cultura, de quienes somos, se conectan con las conexiones que ya existen en nuestros condados, en nuestras comunidades. Y cómo esos valores nos van a guiar así como derecha a la flecha para simplemente ir y hacer acción y movimiento. Gracias. Le paso la palabra a Nina. All right, before everybody moves off into their breakout sessions, we also want to talk about... Antes de que las personas puedan ir a sus diferentes sesiones en Charleston, mucho gusto, sobre cómo abogar, parte de nuestro rol, cómo la red de infancia temprimir sus historias y puder aumentar su conocimiento, sus destrezas en este taller. Nosotros miramos la abogacía, esos diferentes sueños que tienen para sus hijos, como creando ese poder colectivo, ese mensaje para llevar a nuestros representantes del Estado. Después de que regresen de sus diferentes grupos, vamos a ayudar a hacer un síntesis de todo lo que ustedes han aprendido. Y vamos a proveer un poco más de estructura para poder dar este mensaje conciso sobre el cambio en su comunidad. Gracias, Nina. Claro que sí, es lo que queremos hacer, crear ese movimiento comunitario unido, que podamos nosotros utilizar nuestra voz, nuestra cultura y quienes somos para hacer cambio. Bien, estoy aquí de regreso, hablo mucho, mil disculpas. Vamos a irnos a los cuartitos individuales donde vamos a estar impartiendo estos talleres. El primero es que los participantes, ustedes tienen la opción de elegir qué grupo ustedes gustan participar, el de comunidad resiliente y bienestar familiar o el de cultura y pertenencia. Aquí en el chat creo que las muchachas les van a estar poniendo los enlaces a los grupos correspondientes. Entonces, pues ya después de que estén en cada uno de sus cuartitos pequeños, las facilitadoras de esos talleres les van a dar más instrucciones. Vamos a tener alrededor de 55 minutos en total para poder hacer estas actividades y estar en estos talleres pequeñitos. Después, cuando regresemos para atrás, vamos a tener una discusión como un grupo mayor, como un grupo grande, en donde vamos a hablar acerca de qué aprendimos de esos talleres, qué nos llevamos. Y vamos también a hacer una pequeña prueba de cómo se ve la abogacía cuando nosotros utilizamos lo que aprendemos y nuestra historia para poder hacer un cambio. Gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Pues bueno, aquí mismo vamos a continuar con la plática. Ahora, pues lo que va a restar del tiempo va a ser más que nada en reflexión. Queremos escuchar de las personas que participaron en los talleres, cuál es su reflexión, qué es lo que se llevan con ustedes. ¿Alguien que guste participar? Sí. Gracias, Adam. Hola, Adam Mendoza. Lo que pude agarrar del grupo es que todos queremos mejorar, ¿verdad? Todos tenemos un corazón grande y queremos poder ayudarle a nuestra comunidad. Y que podemos entender las cosas un poquito diferente, pero... ¿Cómo decirle? Hay soluciones, ¿sí ven? Hay soluciones. Y buscando es la clave. Yendo a nuestra comunidad y buscando programas y ayudas que hay para nosotros, que son importantes para nuestra familia, poder estar más ahí con ellos y poder educarlos un poco mejor. Otra cosa que es importante para lo del grupo es cuidar nuestra salud, nuestra salud física, de descansar bien, de comer bien. ¿Qué más practicamos? Sí, lo importante es reconocer nuestras emociones. ¿Sabes? Que hay batallas que todos tenemos en la vida, ¿verdad? Pero hay solución para esas batallas, ¿sí? Y hay ayuda. Así que, sí. Es lo que pude agarrar yo de este grupo, que hay mucho corazón, muchas ganas de ayudar. Y no nomás a la comunidad, a uno mismo también y para el futuro. Para generaciones y generaciones que vengan. Gracias. Gracias, Adam. Muy bien. Qué bueno. Sí, eso es lo que tratamos de ver. De enseñarle a la gente que hay soluciones mientras nos queramos unir y apoyarnos unos a otros. Como una gran familia grande, como aquí nuestra compañera Lilia nos comentó en su grupo. Entonces, pues, es lo que somos. ¿Hay alguien más que le guste participar? Yo, buenas tardes. Mi nombre es Zeneida Flores y participé en el taller con Julio. Hablamos también del estrés y que, como dijo el señor Adam, que tenemos un corazón muy grande todos. Y queremos ayudar a nuestra comunidad también. Y, pues, afortunadamente o desafortunadamente a veces hay personas que no saben que hay este tipo de talleres. O no saben cómo meterse en este tipo de talleres. Entonces, ayudar al pasar la voz al vecino, al amigo, a la comadre, a todos, para que todos sepamos que hay soluciones de cualquier pequeño. Puede ser un problema muy pequeño, puede ser muy grande, pero hay talleres donde tú puedes mirar. Ah, yo, a mí me está pasando esto, aquí me pueden ayudar. Entonces, también eso, más el estrés que tuvimos sobre la pandemia y la seguimos teniendo. Algunos dicen que, pues, puede ser positivo, otros negativo. Todo depende de la visión de cada persona. Si tu estrés es positivo, negativo, para algunas personas va a ser de impulsarte para salir adelante. Otras va a ser para caerte, para sentirte tú mismo lástima. Pero no, no es así. Si tienes a una amiga, a un vecino, mira, ¿sabes qué? Esto va a haber, vamos. O te invito, va a ser por vía Zoom. Hay personas, lamentablemente, que no saben en las plataformas que existen. Las escuelas que ayudan también mucho. Hay muchas maneras de ayudarnos, de comunicarnos. Entonces, todo eso viene como mezclado, el estrés. O sea, todo se mezcla en nuestra comunidad, pero, pues, agarrándonos de las manos virtualmente, podemos salir adelante y ser mejor comunidad. Y como dijo el señor Adán, ¿para qué vamos a sacar a un niño que hizo algo malo? Por lo contrario, tenemos que ver la raíz. ¿Por qué hizo eso? No expulsarlo por cinco o seis días, ¿no? Tenemos que mirar cuál es la raíz. ¿Por qué está haciendo el niño eso? Entonces, pero, lamentablemente, a veces las escuelas quieren, lo suspendemos. Es todo lo que hacen. Entonces, no, como papás tenemos que abogar y decir, necesito que me ayuden a buscar soluciones para mis hijos. Porque hay muchos niños que están llamando la atención, pero, lamentablemente, no nos damos cuenta. Y hay personas adultas que con mentes malévolas que quieren hacerle daño a nuestros hijos si no ponemos atención. Bueno, esa es mi opinión. Gracias. Muchas gracias, Neida. Muchas gracias por compartir. Y es verdad, hay una razón por la cual nuestros hijos hacen las cosas que hacen. Y a veces se necesita apoyo extra para poderlo sacar adelante y para poder a uno de padre aprender cómo lidiar con eso. Y cómo educarnos y cómo educar a nuestros hijos a que ya esos comportamientos no hagan. O, más que nada, a tratar de cambiar el por qué está sucediendo esto con él. O si la escuela tiene algo que ver y cómo es que el involucramiento de padres puede hacer la diferencia. Le pasamos la palabra a Nora. ¿Nora? Es que no me podía quitar el miel. Ok, no se preocupen. Mil disculpas. Sí, miren, pues yo también estuve en el pequeño grupo de Julio. Y primero que nada, pues aprendimos mucho. Aprendimos a cómo diferenciar los niveles del estrés y también cómo superarlos. No voy a repetir lo que ya dijeron Adam ni la otra persona, pero realmente el cuidado personal, el hacer deporte y todo ayuda mucho. Y este, pero principalmente lo que más me gustó de este taller es que estamos por una misma causa, ¿no? Por nuestros hijos para mejorar y pedir a grandes voces, ¿verdad? Que hay algunos cambios para mejorar en las escuelas, para mejorar en nuestras familias, para mejorar en nuestra comunidad. Y saber que somos resilientes todos y que podemos manejar cualquier tipo de estrés que se nos presente. Y que estamos unidos y que tenemos un buen corazón y que nuestra voz sea escuchada y que seamos ese granito de arena para hacer un cambio grande en cada una de nuestras comunidades. Cada comunidad tiene sus diferentes problemas, diferentes necesidades, pero también lo que decía Adam y la otra persona, hay organizaciones que pueden apoyarnos y saber dónde están y cómo pedirlas. Porque en ocasiones una de las barreras es nuestro idioma y a veces porque todo es en inglés no queremos pedir nada, o no queremos solicitar ayuda ni nada. Entonces, es muy bueno, es muy bueno este tipo de talleres y ojalá y nos sigan invitando. Gracias. Gracias, Nora, por compartir. Claro que sí, por esos espacios donde los lenguajes a veces son una barrera, es una de las razones por las cuales tenemos que abogar y utilizar nuestra cultura de esa manera. De saber que las personas tienen que ser inclusivas y tienen que ser diversas. María Carmen, tiene la palabra algo bien cortito porque creo que Nicole tiene que poner el pool survey. Sí, algo nada más para introducir en la otra área, nosotros tocamos el tema de la cultura, cómo nuestra cultura nos ayuda a sanar a nosotros mismos y ayudar a nuestra comunidad, y cómo usamos nuestra cultura para abogar por nuestros hijos. Lo que se compartió un poquito fue unir nuestro movimiento a través de nuestra cultura, traer toda la educación bilingüe también a través como un derecho, y traer todo ese movimiento en la comunidad y con visitas legislativas, etcétera, a través de nuestra cultura, porque de esa manera nos va a ayudar a abogar y pedir por los recursos que necesitan nuestras familias. Gracias. Gracias, María. Muchas gracias. Claro que sí, tenemos que empoderarnos. Bueno, pues esta es la parte del voluntario donde les vamos a dar una pequeña probadita de qué es el abogar por sus familias y por sus niños. Y entonces, es más que nada decir quiénes son, cuál es su historia o necesidad, y cuál es su pedido. ¿Hay algunos voluntarios que quieran participar? Creo que Maritrini me había dicho que sí. Sí. Maritrini. Aquí, Erika. Ah, muy bien. Muchas gracias, Maritrini. Gracias. Bien. Pues vamos a comenzar a que nos diga un poquito de su historia. A ver, díganos, ¿quién es usted? Hola, buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es María, es muy largo, María Trinidad Sánchez Sandoval. Pero mi nombre de artístico es Maritrini. Sé que para todos soy Maritrini. Yo fui maestra en México de primero a sexto grado y soy mamá de seis hijos, cinco mujeres y un hombre. Soy proveedora de cuidado infantil en educación temprana, también niños mayores. Y soy parte del Comité de Padres Unidos y mamás abogán. También fui por varios años. Mi hija, la mayor, tiene 26 años. Y desde que ella estaba en el Head Start siempre he sido voluntaria en los salones de mis hijos, en las escuelas. Como presidenta, como vicepresidenta, pero siempre he estado involucrada. Pero una de las cosas más importantes en mi vida es la etapa inicial. O la etapa en la educación temprana, como le decimos, o la edad tierna. Es una de las necesidades que yo miro, más grandes, que podemos nosotros como padres apoyar a los niños pequeños. Pues esa es parte de mi historia. También esto me motivó. O sea, soy abuelita también. Tengo dos nietecitas y un nieto. Mi nieta y mi nieto solo tienen los dos cinco años y tengo una nietecita de un año. Pues ellos también me motivaron para continuar con la educación temprana. También me motivaron durante la pandemia, pues escribí un libro que se llama La importancia de la educación temprana. Mis primeros cinco años de vida. Entonces, parte de mi historia, ¿verdad? Parte de mi vida. Sigo trabajando con niños. Muy bien. Muchísimas gracias por compartir, Maritrini. Antes de que se me vaya, le voy a pedir a Nicole que por favor cambie el slide. Sí, gracias. Gracias. Muy bien, Maritrini. Pues no se vaya. Todavía no acabamos. Sí, exacto. Sí. Bien. Pues ya nos dijo que usted es Maritrini Sánchez, que usted tiene su abogacía muy fuerte con la temprana edad. Y ahora lo que me gustaría saber es específicamente qué es una necesidad que usted siente que necesita ser cambiada o que necesitamos nosotros saber. Mira, para mí en lo personal y creo que para muchos de los padres la necesidad más grande que yo miro es que la enseñanza cognitiva para los niños en la educación temprana no lo están tomando como una necesidad. Lo están tomando como una oportunidad para los niños y a los niños se les da esta oportunidad. Tienen que tener el privilegio de asistir a un preescolar porque es allí donde los niños de la temprana edad desarrollan sus habilidades cognitivas, habilidades físicas, habilidades de lenguaje, habilidades especialmente las habilidades socioemocionales. Entonces, una de las necesidades más grandes es que haya centros de cuidado infantil en la educación temprana. Pero yo lo que observo o miro en diferentes lugares es que cuando el padre o la madre van a buscar un preescolar para sus hijos, tienen que calificar. O sea, tienen que, para ver si eres elegible, si calificas o si no calificas. Y muchos de nuestros niños se pierden esa enseñanza. Y es la educación temprana, son los primeros tres años de vida los más importantes en la vida de un niño. Entonces, yo sí miro una necesidad tan grande que haya centros de cuidado infantil en la educación temprana porque es donde ellos allí van a desarrollarse para continuar en el kindergarten, para continuar en la primaria y hasta llegar a la universidad porque estadísticamente se ve que cuando un niño inicia en la etapa inicial a su tierna edad a desarrollar sus cuatro etapas de desarrollo, ese niño cuando entra a un kinder o kindergarten, el niño ya va muy preparado. Estaban hablando hace un momento cuando comenzó nuestra reunión sobre la disciplina positiva, ¿verdad? sobre la importancia de la educación temprana. Entonces, sí es muy importante. Yo sí miro una necesidad muy grande, que haya centros que inviertan en centros preescolares para niños de 3 a 5 años. Muy bien, muchas gracias, Maritrini. Vamos a continuar con la última pregunta. Nicole, ¿puedes cambiar la pantalla, por favor? Nicole, ¿puedes cambiar el slide? Gracias. Bien, la siguiente pregunta es, ¿quién debería de crear más centros de cuidado para niños de edades pequeñitas? ¿Y quién debería de darle más acceso a los padres para que sus hijos puedan ir a una educación en el TIC o en el preschool? ¿A quién le diría a usted que hiciera ese cambio, Maritrini? Pues, primeramente, a los legisladores. También a los que conforman la mesa directiva de la ciudad. A los superintendentes, a los directores de las escuelas. O sea, hay un grupo grande que ellos bien pueden. Yo iría con ellos primero, con los legisladores, iría con el Departamento de Educación del Estado de California y sí les pediría a ellos que, pues, que abrían todos estos centros para estos niños. Y, aparte, también, pues, como te digo, los superintendentes de cada ciudad. A la mesa directiva de la ciudad, por ejemplo, de la ciudad aquí de Salinas, ¿verdad? Que serían ellos, ajá. Porque, y también, cuando se da el dinero de ELCAP, que se distribuya precisamente a centros de cuidado infantil. Porque, aparentemente, parece que se construyen más cárceles que escuelas. Muy bien. Entonces, queremos, queremos caminos. Caminos seguros para los niños a la universidad. No queremos caminos a la cárcel. Queremos caminos a la universidad. Muy bien. Entonces, yo sí haría eso. Ok, perfecto. Muy bien, Maritrini. Ahora, eso que, todo lo que nos acaba de decir, lo tienen que poner en una oración chiquita. Donde usted diga, mi nombre es Maritrini, mi necesidad es esta. Y estas personas son a las que yo les pido que tomen acción. Mi nombre es Maritrini Sánchez. Y una de las necesidades más grandes. Ay, otra vez. Una de las necesidades más grandes es que haya apoyo para los niños en la educación temprana. Iría con los legisladores y con el Estado de California para que nos apoyen para abrir centros. Para el cuidado de niños en la educación temprana. Perfecto. Muchísimas gracias, Maritrini. Eso es lo que queremos. Esa es una poquita previa de lo que es la abogacía. Ahora le voy a pasar el micrófono a mi compañera Mari Carmen para que, por favor, haya otra voluntaria, pero bien rapidito porque ya se nos está viniendo el tiempo encima. Gracias. Mari Carmen. Ah, sí, Erika. Disculpa. Lo que pasa es que creo que mi internet no te escuché. Mi internet no sé si se fue o fuiste tú. No sé. Pero, por favor, algo pasó aquí. Vuelveme a introducir. Sí. Bueno, pues aquí está con ustedes Mari Carmen. Mari Carmen, necesitamos por último un último voluntario. En menos de un minuto, que nos diga en una oración pequeñita y breve qué es su historia, quién es, cuál es su pedido. Así que le dejamos el micrófono a usted. Gracias. Gracias. Pues ya lo introduciste. Tenemos nada más un minuto. Ojalá y sea alguien que salte. Ya no me quiero robar el tiempo. ¿Quién es la que puede aprovechar la oportunidad? Yo la quiero aprovechar. Bravo, bravo. Sí se puede. Adelante, Norma. Adelante, Norma. Ok, gracias. Bueno, mi nombre es Norma Horton. Soy madre de dos hijos y de una nietecita. Y también soy educadora de la primera infancia. Estoy trabajando para MCOE, Early Learning Program, como Sci Supervisor. Yo estoy aquí también participando y ser parte del miembro de nuestra comunidad porque estoy abogando por nuestros niños en educación temprana. Mi propósito de participar con ustedes no es nada más ser un miembro más. Mi propósito para estar aquí con ustedes es colaborar con cada una de ustedes para hacer un cambio en nuestra comunidad. Nuestros niños, nuestras familias nos necesitan. Y yo algo que pido realmente para hablar con las personas indicadas que vienen siendo nuestros representantes o nuestro gobernador es que nos proporcione y brinden fondos inmediatamente para que lleguen directamente a nuestras familias. Para que ellos tengan ese beneficio de que esos fondos se apliquen para la educación temprana de calidad. Ese es número uno. La segunda es para que se abran más escuelas y que todos nuestros niños tengan derecho a ser registrados y a ir a atender a una escuela. Porque como dijo mi compañera Trini, muchos niños, muchos padres van, pero no pueden calificar por sus incomes. Entonces necesitamos que se quiten todas esas cosas de que si una familia puede o no puede registrar a sus niños. La educación debe de ser para cada niño que exista, sin importar raza, color, credo. Entonces este es mi propósito de estar aquí con ustedes, el propósito de pertenecer orgullosamente a las mamás de Salinas Abogan. Y pido a todas ustedes, las invito a que continuemos, pero luchemos más fuerte. No podemos continuar paso a paso. Tenemos que alzar la voz mucho más porque sé que vienen grandes cosas y sé que esos fondos van a llegar pronto. So, gracias y estoy muy orgullosa de estar aquí con ustedes y colaborar. Gracias. Muchísimas gracias, Norma. Palabras muy poderosas. Gracias a todos. Y pues, bueno, el tiempo nos quedó, pero afortunadamente tenuimos un buen taller. Entonces le paso la palabra a Oriente América. No estoy muy segura quién. Muchas gracias. Gracias, María Carmen. Gracias, Norma, por ese mensaje también tan poderoso y de dejarnos saber que tenemos que seguir luchando fuerte y sin bajar la guardia. Bueno, pues ahorita me gustaría que vean allí el chat porque allí en el chat les pusimos las encuestas. Estas encuestas son vitales que ustedes las llenen ya cuando se termine el SUMIT. Sí, yo misma voy a continuar haciendo el alcance con todas ustedes para asegurarme que hagan esta encuesta. Simplemente es para que nos den sus comentarios, para que nos digan cómo les gustaría que estos talleres fueran otra vez hechos por y para padres. Y más que nada que nos dejen saber si estarían interesados en seguirnos apoyando en esta abogacía y qué es lo que les gustaría aprender en términos de cómo podemos hacer cambios. Ahora le vamos a pasar la palabra a David Brody. Gracias. Hi, everybody. We're almost done tonight. I'm David Brody. I'm the executive director of First Five Santa Cruz County, one of the sponsoring organizations of today's event. I just want to acknowledge everyone for participating. And by the way, I'm hearing the Spanish translation on the English channel. You need to switch the language channel. Anyways, I just wanted to say briefly that how excited I am, as we all are, and how we're looking forward to working with all of you to build on the knowledge, the skills, the conversation. Las relaciones que se están desarrollando, hacer exactamente de lo que estamos hablando, lo emocionados que estamos de abogar por nuestros niños, por nuestras familias en la costa central. Mi papel hoy es la llamada acción. Este grupo está listo y estamos escuchando esto y es tan gratificante, tan animador. Tengo orgullo, la vibrancia de la comunidad, pero hoy en cuanto a las oportunidades, siguiendo adelante, hay una iniciativa grande que se llama lo de la salud. Cuatro billones de dólares, un esfuerzo para reedificar a la conducta, el sistema de cuidado para los niños y la juventud, con la esperanza de que sea más enfocado en todo el ecosistema, el entorno donde viven nuestros hijos, desde la unidad de la familia, las escuelas, a los servicios, al estado. Y crear, francamente, un sistema de cuidado, un sistema de cuidado, de conducta más concienciado. Vamos a tomar lo que salió de los grupos, lo que salió en las conversaciones, la plática que hemos tenido y vamos a entregar estos mensajes directamente a los líderes. Porque es tan importante que ellos escuchan nuestros mensajes, sus voces y ustedes aquí en la costa central, lo que necesitamos hacer en nuestra comunidad a través de todo el estado. Pero también edificar una relación con el liderazgo, implementar esas iniciativas para que no sea nada más un evento de una sola vez. Comprender lo que la comunidad necesita, cuáles son las fuerzas y cómo podemos trabajar juntos con el interés de todos. Esa es nuestra entrega para ustedes, compartir estos mensajes para ustedes y regresar esto a esta iniciativa. Además, como muchos de ustedes se dan cuenta, Central Coast Childhood Advocacy ha tenido sesiones legislativas, que es lo que hace, es absolutamente más al nivel legislativo que conseguir los recursos para que prioricen lo que le interesa a nuestro estado y nuestra comunidad. Así que en la primavera vamos a tener, les pedimos que se mantenga conectado, sostenga esa pasión que tiene hoy y únese con nosotros a esas visitas legislativas y yo voy a estar ahí para que pueda usted presentarse en frente de los senadores, de los asambleístas y que sepan de lo que se está hablando hoy. Y la última cosa que quiero mencionar, algunos de ustedes a lo mejor recuerdan, hay un cohort de padres y póliza para que verdaderamente facilitan el aprendizaje, el crecimiento en la fuerza y su capacidad de abogar para estas pólizas públicas. Y si usted quiere expresar interés, hacer lo que se les ha empatizado tanto, llenen esa hoja de encuesta, por favor, llenela al final de eso. Y eso nos ayuda a nosotros para ver cómo se sintió usted con la información de hoy y permanecer conectada para estas diferentes talleres y oportunidades. Y ahora creo que se le iba a devolver a Erika, pero ella ya habló sobre la encuesta. Erika, ¿quieres compartir algo antes de salir? Gracias, David. Muchas gracias por este mensaje y por reiterarle a nuestra gente y a nuestras familias que vas a estar aquí apoyando cuando estemos en reuniones legislativas y en eventos futuros. Pues nada, no me queda nada más que agradecerles a todos que nos pongamos listos porque va a haber una foto. Entonces, va a haber una foto y hay una pequeña encuesta. Ajá, hay una pequeña encuesta y hay una foto. Entonces, les voy a pedir que, por favor, llenen la encuesta pequeñita que se llama Paul y que, por favor, estén listos con su cámara abajo para poder tomar la foto. Y pues, muchas gracias. Y sigan conectados, sigan luchando. Y pues, como saben, aquí estoy también para ayudarlos. Soy nueva, pero le voy a echar muchas ganas por y para ustedes. Gracias. Gracias. Cualquiera que esté disponible, por favor, póngase en la cámara. Ahora, por lo menos un par de personas van a tomar fotografías cuando se cuenta hasta tres. Una, dos, tres. Sage, yo creo que lo hiciste. ¿Lo conseguiste? Sí, muchas gracias a todos. Pienso que así cerramos la reunión. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Bye. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. Gracias a todas y a todos.